en el sur de italia se pueden encontrar vestigios de una gran civilización que ha dejado huella hasta nuestros días ubicado en salerno italia el parque arqueológico paestum fue un importante asentamiento griego fundado en el año 600 antes de cristo llamada por sus fundadores poseidonia en honor al dios griego del mar poseidón luego fue tomada por los romanos llamándola paestum los templos de paestum se encuentran entre los hallazgos arqueológicos más importantes encontrados en la antigua magna grecia gracias a una condición estructural óptima los convierten en uno de los monumentos más apreciados de la civilización griega templo de atenea el templo de atenea diosa de la sabiduría y de las artes data del año 500 antes de cristo y dentro de la arquitectura griega responde el estilo dórico dentro del periodo arcaico el templo fue originalmente atribuido a ceres pero durante las excavaciones se encontraron numerosas estatuillas de terracota de la diosa atenea se trata de un templo dórico con seis columnas a lo ancho y 13 a lo largo fue construido en piedra caliza y es uno de los templos más representativos de ese periodo templo de era el templo de era considerada la diosa del matrimonio la navegación y la fertilidad fue construido cerca del 530 antes de cristo consta de nueve columnas a lo ancho y 18 a lo largo es el templo más antiguo que sobrevive en la antigua ciudad greco romana también es conocida como la basílica porque los arqueólogos del siglo 18 pensaron que se trataba de una construcción romana templo de nectuno construido a mediados del 460 antes de cristo es el templo más grande de paestum y sin duda el más apreciado por los visitantes del sitio arqueológico en el siglo 18 se le atribuyó erróneamente a nectuno y ha conservado su nombre desde entonces aunque muchos creen que se dedicó a zeus o apolo se trata de un templo dórico su construcción consta de seis columnas a lo ancho y 14 a lo largo de casi nueve metros de altura y con un tejado de dos aguas de terracota hoy presenta una arquitectura extraordinariamente intacta lo que lo convierte en uno de los templos griegos mejor conservados de la historia eclesiasterium es una especie de pequeño anfiteatro que albergaba el consejo de la polis en la antigua grecia se encuentra en un excelente estado de conservación y era usado como sitio de reuniones públicas para tratar temas políticos aquí debatían infinidad de problemas que afectaban a paes